Bueno, yo me llamo Víctor Cinesio Méndez, yo soy profesor, doctor, nací acá en la ciudad de Ciudad Ayala un 21 de mayo de 1950. Tengo formación académica, en primer lugar fui maestro de escuela, después maestro de colegio, maestro de la universidad y ahora estoy en esta escuela que es de mi propiedad, trabajando con el ministerio y con una facultad que se llama Santo Tomás, como filiado. Estudié la primaria, la secundaria, la formación docente y también los cursos de grado, posgrado y llegué el año antepasado a obtener el título de doctor en Ciencia de la Educación con énfasis en Educación Superior. Mi experiencia muy trascendental para mí es que a través del estudio, a través de la preocupación por mi misión ciudadana y misión de docente, siempre suelo tener experiencias positivas. Eso no significa que un 100%. Trabajé con gente muy autoritaria, muy prepotente, con gente que, con profesionales que solamente piensan para sí y no por los demás, pero de todos ellos aprendí muchas cosas. Recibí muchas experiencias de ellos y esas experiencias trato de reflexionar emocional y de acomodar de acuerdo a la realidad actual. Una de mis anécdotas, muy importante que hasta ahora no me olvido, es la visita que tuvo la supervisora en mi escuela rural. Ella es la autora... me estoy olvidando de su nombre, la doctora, quien fue la ministra de Caco Pérez, que tiene su casa en cabañas, Celsa Varey. Celsa Varey. Ella me visitó y le encantó, le encantó cómo trabajamos nosotros, y hemos hecho rápidamente, cuando eso ya estaba trabajando en Apáritu, una compañía en una colonia, colonia Apáritu, y fuimos, en esa época surgió el PAN y esa es una organización que daba a la escuela para su desayuno, leche en polvo, harina, las comodidades para poder cocinarle, etcétera, etcétera. Con el compromiso de que la escuela tenía que preparar una caseta para cocina, otro para comedor y otro para depósito, y los alumnos sí que hacían su huerta, y de la huerta proveían las verduras, y la señora que hacía la... que hacía la... el pastel o la tortilla, nosotros le decíamos, y ella hacía la tortilla de acelga, la tortilla de lechuga, y los alumnos, bueno, en un sartén grande, y eso partía en cuatro pedazos, y cada pedazo daba al alumno. Y hacía también la leche, y le pedíamos a los alumnos para que llevara, para poner en su leche, para que le llevara maíz molido, coco molido, maní molido, y eso ellos comían, o sea, comían y demasiado les encantaba, en principio no querían comer la hortaliza, después sí que se enamoraron por la hortaliza, y para ellos la lluvia no es nada. Es que llueva, como llueva, siempre está presente, siempre viene. ¿Por qué? Porque, este, encontraban así, este, una buena... un buen desayuno en la escuela. Y un alumnito del primer grado, siempre, no me olvido de eso, anteriormente se hacía el silabeo y el deletreo. Y eso es por la alimentación que recibieron. Entonces, no me olvido de eso cuando la señora se enfermó, no la limpiaba, sino la cocinera. Y nos encuentro a quién va a hacer la leche, ni preparar la tortilla. Entonces nos convenimos con mi compañero de trabajo, porque entre dos estábamos, y así aún nosotros. Demasiado contento de estar la vida ahí. Bueno, esa es la experiencia que siempre me viene de mente ahora. Y siempre suelo decir a los jóvenes, el maestro, la profesión del maestro es la profesión más sublime. ¿Qué implica eso? Que implica mucha responsabilidad, mucho equilibrio. Entonces, esta carrera de docente es lo que se tiene que procurar de que el docente tenga la conciencia para ser mañana competente. Un docente competente, una docente competente es una persona, es una ciudadana o ciudadano equilibrado, que manejan las ideas. Y cuanto más estudian, más se le abre el abanico intelectual y más entienden qué es lo que quiere hacer y cómo tiene que hacer. Un maestro competente sueña, un maestro competente se preocupa, un maestro competente siempre busca que su comunidad vaya adelante. Y ahora eso es lo que se está queriendo, a esa instancia se está queriendo negar. El maestro, la maestra tiene que ser líder de la comunidad donde está ejerciendo, donde está trabajando. Y ahora eso es lo que quiere decir más que suathira de matrimonio. ... Gracias por ver el video.